Las uniones que se están empezando a dar, estamos cada vez más cerca de las elecciones y Miguel Prieto da su total apoyo a Efraín Alegre y a Solé Núñez. Estamos viendo algunas de las imágenes de lo que significa justamente esta etapa de campañas donde cada uno de los candidatos están recorriendo el país. Y en este caso, Efraín Alegre y Solé Núñez reciben el apoyo de Miguel Prieto. Vamos a este completo informe y por supuesto vamos a estar escuchando a Solé Núñez, precandidato a la vicepresidencia de nuestro país, al igual que Efraín Alegre, precandidato a la presidencia del Paraguay. La concertación es con los colorados, con todos los paraguayos y paraguayas, con la gente decente. Apeyambo y Keimi, la afiliación fuera. Acá estamos unidos bajo la tricolor bandera paraguaya. Acá no hay partido, acá está la patria. Hoy no es tiempo de los partidos estipados con patriotas, es tiempo de la patria, es tiempo de construir una propuesta superadora, una propuesta que realmente comprometa a todos los ciudadanos. De eso se trata. Así que yo les agradezco mucho porque hay mucha gente que yo sé que vienen del partido Colorado. y les quiero decir que el gabinete, porque Peaco ya ganará, vamos a llegar a la presidencia de la República. Efraín Alegre, Soledad Núñez, vicepresidenta. Y quiero que sepan que en nuestro gabinete, en primer lugar, en primer lugar, por lo menos la mitad van a ser mujeres. En primer lugar. Vamos a tener un gabinete con participación principal de las mujeres. Y les quiero decir que van a haber muchos colorados y muchas coloradas en nuestro gabinete. Porque vamos a ser un gabinete con los mejores paraguayos y paraguayas. No mirando partidos, mirando la causa nacional. Y señores y señoras, tenemos un enorme compromiso con nuestro país. A todos nosotros nos toca estar vivos en este momento de la historia nacional. Y tenemos en nuestras manos el poder de hacer la diferencia, de hacer el cambio. Pero no un cambio que sea simplemente de color. Acá no venimos nosotros para eso, no venimos para lograr un cambio que sea simplemente de fachada. Venimos a construir con participación, con pluralismo, un cambio que sea significativo en la vida de la gente. Queremos llevar adelante el mejor gobierno en la historia democrática del Paraguay. Que sea sinónimo de educación de calidad y no de esa mentira. Yo suelo decir, le vendemos una falsa ilusión de educación a nuestros jóvenes. Les quiero pedir que salgamos con esperanza, con alegría, con determinación, a tocar a la puerta de todos los hogares paraguayos para contarles que aquí estamos construyendo un futuro mejor para todos. Sin distinción, ya no se trata de banderías políticas. Aquí tenemos representantes de todos los partidos políticos que nos acompañan hoy en día. Nuestra bandera es la bandera paraguaya. Es la tricolor que va a flamear, haciendo que sea sinónimo de vivir en Paraguay, sea sinónimo de oportunidades para todos, de dignidad para el pueblo paraguayo, de justicia, de paz, de equidad y no esto que tenemos hoy. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay!